WARNING WARNING ARCHIS ARCHIS Hey muy buenas a todos cachorritos, bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de ARCHIS, después de que... creo que pasaron dos semanas después del último Video de Arches que subimos chicos Les disculpa porque Ya tenía planeado subir el siguiente Episodio, el siguiente capítulo El 11, que es el que estamos ahorita Válgame la idiotas Que acabo de decir, pero bueno Era debido a que Me encontraba bastante Mal, no chicos, no me dio No me dio El innombrable 19 Pero si me Si me decaí un poco De hecho, todavía estoy un poco Rezagado de lo mismo De lo De eso de que estuve enfermo Me dio una infección de garganta Me dolía mucho Al pasar, la garganta la tenía muy raspada Me ardía Y la verdad Es que tenía fiebre, lo cual me tiraba Mucho y me mareaba Al estar mucho tiempo en pantalla O estando parado Pero bueno chicos, eso no importa Ya ahora vamos a continuar Con lo que estábamos aquí En Arches En el capítulo anterior Si bien recordamos Estábamos buscando Lo que era Cameron Ya que él había creído Que Que Devon había plantado Todo ese tipo de De mecanismo Y disque altavoces Lo cual simplemente fue Un lo que fue Un ataque de pánico Ahora mismo Vamos a continuar Ya que Arty se pede El muy idiota Por no decirlo de otra forma El muy tonto Se fue Al bosque Sin tener idea De que ahí estaba El tipo Que tenía la escopeta Y ahora que me pregunto ¿Cómo sabía Cameron que era una escopeta? Digo yo no sé Diferenciar una bala Bueno un arma pues El sonido de un arma Eso es de lo mismo De alguna manera Este camino de árboles Aparentemente Inocuo Es más Es más un siniestro Es más siniestro Durante el día ¿Arty? Dev susurra En voz alta Hacia los árboles Sosteniendo la pata De Cameron Mientras descienden Por la zanja Hacia el lado Del bosque Solo dan unos pasos Hacia los árboles Y entonces Arty responde Oigan Solo Echaba una meada Imaginé que no querrían Que los estuviera mirando Amigo Cállate Dev continúa Gritando en voz baja ¿Ah? ¿Qué pasa? Teban puede ver A Arty Moviéndose ahora Algunos arbustos Algunos arbustos Que estaban A unos tres metros Delante de ellos Se mueven Aquí es donde Ese pueblerino Del escopeto Nos gritó Ah bueno Igual ya casi termino Joder Arty Dev suspira Luego se da cuenta De que Cameron Tiene las orejas bajas Y se ve ansioso ¿Estás bien amor? ¿Escuchas algo como Estática de radio? Es muy ruidoso Dev escucha Pero solo oye algo De viento Entre los árboles Creo que solo Son las hojas Cariño Pero luego Pero luego Hay algo Tal Tal vez lo que Podría describirse Como estático De hecho Yo no escucho nada ¡Cielos! Salta cuando suena La notificación De su teléfono Bueno Definitivamente Escuché eso Creo que solo es el viento Pero estoy escuchando Algo también Saca su teléfono Y ve que es Que es un correo electrónico Que un correo electrónico Le logró llegar Información de reservación Importante Debido a la emergencia De salud pública En curso Todas las reservaciones Han sido canceladas Les disculpamos Sinceramente El banner De notificación Se corta ahí Y el mensaje Surrealista Hace que Debon Se sienta Como si estuviera Aislado del mundo Ahora más que nunca Se pregunta Si debería tratar De llamar a la policía Aunque todavía Aunque todavía solo Tiene una barra En este punto Estaré dispuesto A hacerle saber A las autoridades Que están varados Antes de que suceda Algo más Entonces Algo capta su atención Por el rabillo del ojo Parece la pared De algún tipo de estructura Beige Y descarrirada Difícil de ver A través de todas las hojas Y ramas Debon levanta la pata Frente a Cameron Indicándole Que se quede quieto Antes de dar Unos pausos Pasos cauterosos Más adentro Del bosque Cree que es un remolque Oh no Ya recuerdo Ya recuerdo Ese remolque Uno que se ve Tan deteriorado Que no sorprendería Si estuviera abandonado Lo que le inquieta Es que Está enterrado Tan profundo Detrás de los árboles Como es que Como Que es como Si estuviera destinado A estar escondido Puede intentar Hacer una llamada Una llamada Más adelante En el camino Lejos de lo que Quiera que sea Que eso sea Estoy aquí Estoy aquí No hay necesidad De que me vigilen De acuerdo Vamos Voy a tratar De hacer una llamada En el camino Pero iremos directo La mirada Del rostro de arte Hace que el oso Se detenga ¿Qué? ¿Qué carajo? Su voz es suave Pero su tono Es de confusión Y conmoción Mirando encima Del hombro Red Debo Enciente Que el temor Seporra de él No se asegura De cómo Podría estar sucediendo Algo más En este momento Algo tan terrible Que hace que antes Tenga esa mirada Oh mierda No me gusta esto Cameron está Donde lo dejó Pobrecito ¿Por qué? Estás viendo lo que pasó Y tú me lo dejas ahí Por extraño que parezca Ni siquiera parece Estar prestando Desatención Está mirando Hacia arriba Hacia los árboles Y Debon puede ver Sus ojos Moviéndose De izquierda a derecha Aquí lo curioso Creo que nunca Lo llegué a comentar Es que yo también veo Yo también veo mierda Yo también veo fantasmas Y todo ese tipo de cosas Y la verdad Si yo sí Llego a sentir Una energía O algo que esté presente En esa zona Me quedaría como Cameron Perdido Viendo hacia arriba Volteando a ver A todos lados O haciendo O moviendo mis ojos De arriba Hacia adelante De izquierda a derecha Simplemente para ver Si logro ver Ver o captar algo Y justamente Como está Cameron Así estaría yo Curiosamente Sus ojos están echadas Hacia atrás Y se mueven nerviosamente Como si estuviera Escuchando algo Demasiado fuerte Su respiración Su respiración es pesada Y Devon puede ver Que su pecho Que su pecho Se agita Que está entrando En pánico de nuevo Pero la razón Es clara Alrededor de un solo Segundo Es todo lo que Dev tiene para verlo Y escucharlo Ay su puta madre Y luego cae sobre Cameron Mira que ya me la sé Y todo el mundo me espanto Cameron se está asfixiando Momentos antes Espéreme Voy a bajarlo tantito Porque ni yo me escucho A veces Yo digo que Ay Momentos antes Había estado jadeando Sintiendo el temor Invisible subir Por su espalda La estática Ensordecedora Creciendo en sus oídos Pero ahora es Completamente negro Y algo pone Sus extremidades Alrededor de él Los dedos sobre su boca Y fosas nasales Se agita O al menos lo intenta Sigue sus movimientos Pero no hay sensación de ello Una respiración de aire tensa Zumba justo al lado de su oído La cosa presiona su cabeza Hacia un lado de su cara Cameron le regla que lo suelte Intenta pedir ayuda Debon estaba frente a él Hace solo unos segundos ¿O minutos? La voz de su cabeza regresa ¿O horas? ¿O han sido años? No importa cuando estás muerto Cameron cree que ha muerto Y que está en el infierno Porque por supuesto Terminaría allí No hay infierno Esta es la muerte Esto es lo que pasa Todo el mundo Cameron Cameron se da cuenta Entonces De que no es la cosa Que lo sujeta Lo que le habla Porque ahora es cuando Empieza a hablar Pero no es una voz Que esperaba No Aléjate Ah No Aléjate La voz de una mujer Maldita puta estúpida Puta infiel Bueno ¿Me lo pueden aclarar Antes por favor? Una voz de un hombre Un ruido sordo Infermizo El tono de la estética Cambia Y Cameron sabe Que está escuchando Algo diferente Un momento diferente Está muerto Ya puedes parar Nah Aún sigue temblando Y continúa Lo que suena Como alguien gritando A través de una mordaza Una mujer sollozando Y un hombre suplicando Pero al agro Hay un cambio Y aunque la mayoría De las voces Sean de mujeres Se convierte en casi Exclusivamente En hombres Jóvenes Si me dejas ir No se dirá a nadie Se lo juro por Dios No me mates Por favor ¿Esto? ¿Lo de arribita? Ya me dijo ¿Qué pasó con esta mierda? Y sé quiénes son Detente Detente Solo detente Las voces se mezclan Y siguen Y siguen Y siguen Mientras tanto Cameron Se queda sin fuerzas Riendose Sintiéndose uno Con la voz Que viene a continuación ¿Por qué no simplemente Me matas? Temon observa Como el cuerpo de Cameron Se queda débil Y aunque trata De saltarse adelante Y atraparlo El coyote Se desliza Del suelo A sus pies El oso Lo levanta Instantáneamente O lo intenta Déjemele abajo El oso El oso lo levanta Instantáneamente O lo intenta Aunque es algo Que ya he hecho Muchas veces Nunca lo había Hecho estando Cameron tan Completamente inerte Y lucha con él Con el peso Del muerto Del coyote Cameron Cameron Acuesta el coyote Sobre su espalda Esperando a que se despierte ¿Qué mierda fue eso Viejo? ¿Qué diablos era Esa cosa? Fuera lo que fuera Apareció Absorberse En Cameron Desapareciendo En un instante A Devo No le importa Hace dos días Pensaba que Cualquier cosa Cualquier cosa Por ver algo así Ah Daría cualquier cosa Perdón Leí mal Ahora parece No importar En absoluto El pecho de Cameron Que había estado Agitado hace unos segundos Ya no se mueve Maldición Maldición Marty No está respirando Viejo ¿Qué hacemos? Puta madre Ah Tal vez Compresiones torácicas ¿Cierto? ¿Cierto? El pánico Joder Me están poniendo En pánico A mí también El pánico Amenaza Amenaza Con abrumar al oso Su visión periférica Se oscurece Y tiene que apoyar Una puerta Junto a la cabeza De Cameron Para mantener El equilibrio No puede Desmayarse ahora De lo contrario Cameron solo tendría A Artie Para ayudarlo El gato Aparentemente Está congelado Sus dedos Se enroscan En el pelaje De su cabeza ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué dejaría De respirar? Yo voy a intentar Inclinar la cabeza De Cameron Hacia atrás Enderezando su torso Para que pueda respirar Vamos Vamos Respira Cam Respira Por favor Debon frota El pecho De Cameron Es un gesto Inútil Y desesperado ¿Sabes hacer RCP? No Debs 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 se prepara Deseando poder Recordar una sola Cosa útil Del día que aprendió Sobre el RCP En la secundaria Todo lo que Todo lo que recuerda Se reíste Con sus compañeros De clase Sobre el pecho Del maniquí femenino Como Y como Tenían que tocarlo Su visión Se nubla Mientras coloca Inútilmente Sus patas Una sobre la otra Sobre el pecho De Cameron Luego un jadeo Ronco Irregular Un abrazole De la boca Del coyote Oh por dios Cam Otro jadeo Jadeo Dificultoso Está respirando Está respirando ¿Verdad? Así es Cam Continúa Cariño Eso hace Pero aún Sigue tenso Como si algo Pesado estuviera Sobre su pecho Sin saber Más que hacer De un jala Cameron Para que se siente Apoyando al coyote Contra su pecho Y Cameron jadea Maldición Gracias a dios Sigue Respirando Así Cariño Si Incluso Art Está llorando Secándose los ojos Mientras se ríe ¿Por qué te ríes En este puto? Ay dios mio Pero que lo atacó Vistes esa cosa ¿Verdad? ¿O estoy loco? Debo Negar con la cabeza No sé Lo que fue Eso No lo sé Ahora Debon Solo necesita Que Cameron Recupere la conciencia Para que sepa Que está bien Nunca había visto Evidencia O creído Que lo sobrenatural Pudiera dañar Físicamente A los vivos Salgamos Salgamos de este bosque Viejo En caso de que regrese Sí Sí De acuerdo Tiene mucho Tiene mucho cuidado Con la forma En que mueve a Cameron Aterrizando Aterroi Aterroi A Cameron Aterrorizado De que su respiración Se detenga nuevamente Pero mientras Se pone de pie Aconado Aconando A Cameron En sus brazos Mira hacia arriba De pie A seis metros De distancia Así es el remolque Hay otro oso Me cago en la verga Está sosteniendo Una escopeta Debon se queda quieto Se siente desconectado De la situación Su mente aún está abrumada Por lo que acaba de suceder A Cameron Eso es lo que quiere Concentrarse Pero la escopeta Acapará toda su tensión Y por un momento Debon piensa en huir Se aplica la lógica A esta situación A sube que el otro oso No disparará Pero algo en sus ojos Algo está mal Entonces Debon dice Lo que espera Que deje claro A este otro oso Que no son una amenaza Necesitamos ayuda Nuestro amigo Está inconsciente Y estamos atrapados El oso de aspecto Anticuado Se centra en él Durante varios segundos Debon escucha El movimiento De hojas caídas En su lado Arturo se mueve De repente El oso gira la escopeta Por apuntar A la derecha De Debon Ey 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 Perdón No dispares Arturo suena Aterrorizado Su voz forzada Y aguda El oso viejo Se queda Mirando a Artie Por varios segundos Antes de bajar la escopeta Solo un poco El oso apunta Hacia el coyote ¿Le están haciendo algo? ¿Qué? ¿Haciéndole algo? No Estamos Intentando ayudarlo Algo Lo atacó Necesitamos ayudarlo El oso hace una mueca ¿A qué te refieres? Con algo No sé ni qué voz ponerle No se merece ni voz Este cabrón Debe duda Hasta que el arma Está apuntando En su dirección No Espera No voy a esperar Aparecen en mi propiedad Haciendo ruido Y están parados allí Con un coyote Inconsciente Ey No le hicimos nada Estamos intentando ayudar El oso gruñe No me importa Si están intentando ayudarlo O cogerlo Eso lo puedo decir Otra palabra Que no sé si la puedo decir Quiero saber la verdad No que algo pasó La situación Continúa en unos segundos Hasta que Debe decide hablar Era algo oscuro Como una sombra La llamó algo Porque no pude verla bien Pero saltó hacia él Y desapareció Debe Se da cuenta De lo que está diciendo Es que Está diciendo Y casi espera Que le disparen Por decir algo Algo tan estúpido Lo juro por Dios Es lo que Eso es lo que pasó Los ojos Los ojos del oso Se dirigen hacia Arty Y el felino Rápidamente apoya Lo que dijo de él Si Eso es lo que pasó No sé qué mierda era Pero estaba ahí Era oscuro Y tenía ojos rojos No creo que deba estar Afuera ahora mismo Debo no ser Una vez más Quiere decirle a Arty Que se calle la boca Que quiere Que decir más Solo va a emperrar La situación Pero en lugar De enfadarse De nuevo Una extraña expresión Aparece en la cara Del otro oso Una que aún Pueden descifrar Del todo Finalmente Habla Casualmente Apoyando La escopeta Sobre un hombro ¿Y saltó sobre él? ¿Ese coyote De ahí? Sí De acuerdo Supongo que Consumieron drogas O algo así ¿No? No No Consumir con este calor No es buena idea No estábamos Debo en cambio De tema Dase cuenta De que esto No importa En absoluto Ahora mismo Necesitamos Conseguir la ayuda No despierta Debo en su rodilla Apoyando a cada uno En el suelo Para descansar Sus brazos Hay una Hay una pausa Y el oso Queda mirándolos Y él decide Intentar romper El silencio Pero por eso Es cuando el oso Finalmente sale De su trance Una cagada Asquerosa Repelente Abyecta Vomitiva Mugrosa Maldita Vierda Claro Perdón por el arma Y todo esto Es que hay idiotas Que se acerquen De vez en cuando A mi propiedad Debo mira hacia arriba A lo que ahora Parece amigable No se confíen Por Dios No se confíen No se confíen No se confíen No se confíen En el fondo De su mente Debo piensa En que casi Puede oír sirenas Sirenas Muy familiares Esta mierda Ni siquiera Está cargada El oso gruñe Y lleva el arma Hacia adelante Apuntándola Hacia el suelo Antes de que La culata Se vea Hacia atrás Dejando caer El barril El oso Les muestra Que está vacía Eso hace que Death Se sienta Ligeramente mejor A pesar de que El arma Está siendo apuntada Hacia él Hace solo un minuto Hola Me le puedo El oso Cierra el barril Con un golpe Entonces Creo que lo mejor Es llamar a las autoridades Para que Alguien venga ¿Sabes cómo Podríamos hacer eso? No hay No hay señal Obvio que no Pero si hay Pero si hay Justo afuera del pueblo Hacia el este Funcionó Cada vez que necesitaba Hacer una llamada El corazón De De Se acelera Por la idea De que puede haber Una salida rápida De esta situación Mira si Aleste Listo para salir Corriendo Espera Está bastante alejado Y es un punto Muy específico Yo los puedo llevar No está Más de cinco minutos El hijo Se da la vuelta Y comienza A dirigirse Hacia el remolte Harte lo mira De reojo Bastante incómodo Por la situación Mira Si tú Le llegas Mira Si tú Le llegas A notar Lo malo Lo Lo cabrón Que es Con solo Verlo Yo que tú Le digo A Beb Beb obviamente Está indeciso Cualquier persona Lo estaría Obvio Obvio Pero después Después de Después de De todo Por lo que Pasaron Debo Miro a Cameron El coyote Sigue respirando Constantemente Ahora parece Estar casi Tranquilo Sin embargo El miedo Se apodera Del pecho Del oso El hecho De que Cameron Todavía se haya Despertado No se haya Despertado Está preocupándolo Hasta el punto Del pánico Así que decide Así que decide Seguir al viejo oso No 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 Death medio Espera que Arti lo siga Pero no lo hace Y los cuatro Desaparecen En la dirección Hacia el bosque Despertado Gracias por ver el video.